¡Es cierto! Muchas veces nos vestimos acordes a nuestro estado de ánimo. Lo dicen varios estudios científicos. Y con esto queda claro que nuestra reina Leticia, 46 años, esta mañana se siente muy gris. Leticia, a su entrada en el salón de Palacio Real. G3 El acto tampoco era para echar cohetes, sin ánimo de ofender a nadie, ya que se trataba de la reunión, en el Palacio Real de Madrid, con los patronos de la Fundación Princesa de Girona. Muchas manos que dar y una fea mesa de trabajo, con vestido gris de Massimo Dutti. Aunque Leticia ha querido darle un toquecillo al tema, para que hablemos de algo de este acto, y ha estrenado vestido. Se trata de un modelo de Massimo Dutti, su favorita, junto con Utercue, de la familia Inditex. Si os gusta lo tenéis a la venta en la web por 100 euros. Imagen de la modelo con el vestido de la reina. Estampado en Príncipe de Gales y hecho en lana 100%, es un poco raro, porque la abotonadura de la falda hace que el vestido parezca más de verano que de invierno. Es mono, la verdad, pero soso, sosísimo. Parte trasera del vestido. La reina lo ha combinado con unos salones de Magritte en Animal Print azul y la cartera que va a juego. Es imposible calcular el número de pares de zapatos que debe tener Leticia en su armario, porque es un estreno semanal. Ha combinado los dos estampados de la temporada. G3 como joyas, volvemos a la rutina diaria de solo usar pendientes. Esta vez le ha quitado a los aros de vulgar y la lágrima de aguamarina que suelen llevar colgados y los alucidos solos. Así van acorde con el look gris y soso. Detalle de los pendientes. G3 el caso es que el outfit de este martes pasara al olvido de los looks de la reina o simplemente al número uno en el ranking de los más aburridos. Detalle del bolso. G3 más información, Leticia, tras el atracón de joyas, no se quita el abrigo. Música